Mientras tanto, pequeños y medianos empresarios se mostraron a favor del impuesto a la seguridad que ha planteado el gobierno. Javier Benjivar con el detalle. El Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños dio su visto bueno a la propuesta del Ejecutivo de grabar con un 10% el consumo de la telefonía como instrumento para generar ingresos que sirvan a la cartera de seguridad. Nosotros estamos de acuerdo, sí el 10%, pero ese 10% que lo absorbe el 10% de la población y el 90% las operadoras. Si ellos son los que tienen el negocio, son empresas que tienen una gran rentabilidad, por lo tanto deben de pagar ese sacrificio. Esta gremial, que está integrada por 2.500 empresarios, asegura que así como ellos aportan pagando puntualmente sus impuestos, exhortaron a la gran empresa a seguir su ejemplo en vez de evadir sus responsabilidades fiscales. Nuestros empresarios también, a pesar de que ellos, en sus utilidades netas, algunas empresas participan con el 25%, participan con el 30% de la renta, pero es necesario modificar eso, porque tenemos una emergencia que verdaderamente hay que solucionar ayer, para que el mañana sea mejor para nuestras generaciones. Ustedes han oído hablar de cómo los países europeos se han desarrollado, la carga tributaria anda desde el 40% para arriba, nosotros estamos por el 15% al 16% y nos resistimos enormemente a un incremento. Debe aquí iniciarse una reforma fiscal que incluya una reforma al impuesto al patrimonio, debe de trabajarse fuertemente con la evasión fiscal. Y aunque están conscientes de que su pronunciamiento será objeto de duras críticas por otras gremiales empresariales, ellos aseguran que su compromiso y empatía es con el país, y por hoy la demanda es de recursos financieros para lograr reducir el fenómeno de la violencia y criminalidad. Y no es posible de que los salvadoreños y las grandes empresas, sobre todo que son las que generan los mayores ingresos, estén viendo fríamente desde sus aires acondicionados el tema real que tenemos en nuestro país. La postura de Coráez refleja el compromiso patriota que deberían adoptar todos los salvadoreños, llamado a la unidad que en reiteradas ocasiones ha hecho el presidente de la República para hacer un frente común contra la delincuencia.